Pues es una situación de que lejos de que a lo mejor tengamos una camiseta de partido, sí tenemos que hacer un reclamo como duranguenses. Lamentablemente los diputados de Morena le han dado la espalda a la misma sociedad duranguense que los eligió. Los diputados de Morena no alzaron la voz por Durango en la tribuna, no se vio una lucha para que este presupuesto incrementara, para que en este presupuesto se le reconociera a Durango la crisis que tiene de sequía y pudiera haber algún recurso adicional para poder destinarlo a apoyos del campo. Lamentablemente los diputados de Morena, y quiero decirlo que se dé cuenta a la sociedad, que lamentablemente ellos fueron nomás a calentar la silla tres años. Y es una situación que reprobamos y que le reclamamos como duranguenses. Lejos de que a lo mejor yo tenga una representatividad como partido, lo digo como duranguense, los diputados de Morena solo fueron a calentar la silla, no lucharon por Durango, le dieron la espalda a Durango, y lamentablemente este presupuesto no tiene un incremento significativo para Durango, no tiene un presupuesto adicional para la sequía, que es una declaratoria que debería declararse de emergencia, porque es lamentable las condiciones del campo, no hay cosecha, ahí no hay una situación, va a ser una situación complicada y difícil, y pues ellos obedecieron a un presupuesto para no moverle ni una coma, y bueno, pues ustedes vean, a nivel nacional no hay un fondo específico, concreto, para poder ser solidarios con nuestros hermanos de Guerrero, del pueblo de Guerrero, no hay un presupuesto, no hay una asignación presupuestal para la reconstrucción de Acapulco, de Guerrero, no hay, no existen, el criterio del presupuesto solo fue una situación de un paso de ventanilla, de un trámite nada más por la ventanilla legislativa, y no fue una modificación.